Más sectores se pronuncian, vamos a tomar contacto con nuestra unidad móvil. Marcelo Beltrán, adelante. Así es, nos encontramos en la Cámara Agropecuaria y bueno, vamos a hacer la consulta respecto a cuál es la posición que tiene la Cámara Agropecuaria en todo el país respecto a este proceso que se ha iniciado contra Luis Arce Catacora, Evo Morales y bueno, el mayor dirigente de la Central Obrera Boliviana. Bueno, un distinguido saludo a la audiencia de Nuditel. Indudablemente nos acabamos de enterar como todo el país. Es un tema estrictamente judicial y político. Por tanto, nosotros vamos a poner en consideración de nuestros 15 directores de la institución para que en conjunto tomemos una posición oficial. Sin embargo, es importante avisarle al país de que estamos al borde de que se desabastezcan los mercados de producto. Vamos llevando aproximadamente 60 millones de bolivianos de pérdida. Pero no son los 60 millones, es el problema que detrás de esa plata están miles y miles de pequeños grupos familiares de productores agropecuarios que nos dedicamos de por vida a esta actividad. Por tanto, hemos requerido y volvemos a requerir en este momento que el gobierno en el marco de la constitución política del Estado asuma su rol y nos permita la libre transitabilidad de productos. Y hacemos un llamado público también a los sectores en conflicto para que se genere un cuarto intermedio. La población no tiene absolutamente nada que ver. La población vive con el Jesús en la boca y necesitamos darle certidumbre de que se va a alimentar, de que no vamos a cortar ese su derecho a la vida y tampoco vamos a cortar su derecho a la salud. Bien. Y bueno, por otra parte, ¿cuánto tiempo más de alimento tendríamos para Cochabamba, por ejemplo? Bueno, hemos estimado que hasta el día jueves aproximadamente podríamos tener algo de verduras y hortalizas. Entonces, los demás productos difícilmente van a llegar al mercado ya que somos los primeros productores de cítricos, de banano, palmito, pescado, por ejemplo, desde el trópico chabambino que hoy por hoy está totalmente bloqueado. Más aún, el sector bananero que aglutina 10 mil familias está a punto de perder el único mercado que le queda de exportación, que es la Argentina. No se puede discontinuar de esa manera. Y ni qué decir el sector productores de miel estaban empezando la cosecha de estos días y hoy estamos totalmente limitados, sin hablar finalmente del tema floricultor, donde 4 mil 200 familias a partir de octubre pasado ya se encuentran en la total indigencia. Bien, perfecto. Es la postura de la Cámara Agropecuaria que demuestra su preocupación ante los bloqueos que vive el país.